¡Prensa de día! Fueron días difíciles también para la prensa. Durante 11 días de movilizaciones hubo agresiones de lado y lado. Los policías. ¡Mírese! ¡Ey! ¡Es prensa, señor! Los manifestantes. ¡Saga, salga! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera, prensa! ¡Fuera, prensa! Golpes, insultos y lanzamiento de objetos. Antonio González, periodista radial guayaquileño, cuenta que durante las manifestaciones se sintió vulnerable. Porque donde íbamos éramos o prensa corrupta, o ladrones, o delincuentes, o síguelo, síguelo, síguelo. Y dale, dale, dale. Las instalaciones desde la Amazonas en Quito fueron vandalizadas. Se quemaron varios vehículos. En esa misma ciudad los reporteros de Coavisa debieron evacuar en dos ocasiones ante la amenaza de un ataque similar. Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, quien fue agredido con una piedra en la cabeza, cree que la violencia se desbordó. Esto es el resultado, precisamente, de diez años de odio sembrados por el expresidente que en esta protesta social, de alguna manera, confluyeron muchos sectores y se lanzaron en contra de los periodistas y de los medios de comunicación. Funda Medios contabiliza a nivel nacional 131 periodistas agredidos durante 11 días de protesta. Marisela Franco, quien trabaja como comunicadora independiente, cuenta que la hostilidad contra los medios no se ha detenido pese a que el paro ya terminó. Sin saber que nosotros somos padres, madres e hijos que nos esperan. Sabemos que vamos a salir de nuestra casa con un horario, pero no sabemos a qué hora vamos a regresar. Helen Quiñones, reportera de Teleamazonas en Quito, lo confirma. Este lunes, junto con su compañero camarógrafo, tuvo que abandonar su cobertura en medio de una iracunda turba que los insultaba. Nos insultaron, nos vejaron, me humillaron, que prácticamente la policía tuvo que sacarme del lugar porque no sé en qué hubiese terminado esto. Y ante la falta de garantías, varios medios han optado por retirar los distintivos de los micrófonos, tapar logotipos en los vehículos y continuar informando pese a todo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. Gracias por ver el video.